Hablemos de Salud es presentado por ADRAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Es de suma importancia fomentar la prevención de enfermedades. Es por eso que comenzamos el programa de hoy con el doctor Guillermo Laviña, quien nos brinda sus conocimientos y las herramientas para la prevención del cáncer de mama, como por ejemplo la mamografía. A partir de los 40 años y realizarla una vez por año es la forma correcta de realizar el screening o tamizaje en un país con tanta incidencia y prevalencia del cáncer como es en nuestro país. En casos que se identifiquen mayor frecuencia de ese cáncer en la familia por un componente hereditario o genético, por supuesto que tenemos que empezar en edades más tempranas con diferentes protocolos. No siempre se utiliza la mamografía y otros estudios imaginológicos, estudios genéticos, etc. Nosotros en Uruguay tenemos un 80% de los casos de detección del cáncer de mama es en estadios tempranos. La mayoría de ellos con axila negativa, en tumores pequeños. Eso hace que no solamente el pronóstico sea muy bueno, sino que los tratamientos son diferentes. Generalmente en esos pacientes conservamos la mama, hacemos la biopsia de angliocentinena, los operamos de mañana y de tarde, están en su casa. Los tratamientos oncológicos médicos, por supuesto, han tenido mucho que ver en la muy buena evolución que ha tenido el tratamiento del cáncer de mama y sobre todo en mejorar lo que es la sobrevida de estos pacientes con protocolos que cambian sistemáticamente y nuevos fármacos que hacen que podamos tratar de forma sistemática a todos los tipos de cáncer de mama. Y también lo que ha ayudado en esto último es la identificación de los diferentes tipos de cáncer de mama que tenemos. No hay un solo cáncer de mama. Son muchos tipos y subtipos y hoy en día, hoy por suerte, los podemos identificar todos ellos con tratamientos y pronósticos diferentes y eso hace a que hoy en día tengamos los excelentes resultados que tenemos. El consejo de la mujer es que se quieran y se cuiden y eso es igual a realizarse el autoexamen y hacerse las mamografías una vez por año, todos los años, a partir de los 40 años. Y cuando ven que existen algunas familiares o algunas características de mayor cantidad de cáncer de mama en las familias que consulten precozmente, porque hoy tenemos otras herramientas como los estudios genéticos y otro tipo de estudios que ayudan a esas pacientes con mayor riesgo a poder tener una vida mejor. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. El DIU es el dispositivo intrauterino. Es un dispositivo que se coloca justamente dentro del útero y lo que hace es generar una barrera para que no se permita la unión de óvulo y espermatozoide. Además, espesa el moco cervical y genera un microambiente inflamatorio que dificulta la supervivencia de los espermatozoides. Puede ser de cobre, por su efecto local que tiene el cobre sobre el útero, o puede ser hormonal y lo que hace es la liberación localizada de una hormona que es un progestágeno. El implante anticonceptivo, también se llama coloquialmente CHIP, pero no es un CHIP, es una varilla que se inserta en la cara anterior de cualquiera de los dos brazos y lo que hace también es tener una liberación prolongada de progesterona. Es beneficioso porque se puede colocar y sacar según la persona quiera, pero lo que tienen a favor es una larga duración. Se estima más o menos que el implante puede durar unos 4 o 5 años dependiendo del peso de la mujer. Esto es algo muy importante porque es algo que no se aclara y es que los métodos anticonceptivos, en su mayoría, se ven afectados por el peso de la persona. Cuando la persona pesa más de 80 kilos, el método pierde eficacia. Y es algo que en realidad no se puede precisar porque no hay estudios en la medicina con personas de ese peso. InfoResidenciales es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. www.inforesidenciales.com.uy Y en este espacio nos informamos sobre la ecocardiografía transesofágica con el doctor Sebastián Benítez. El ecocardiograma tridimensional transesofágico es un estudio cardiovascular avanzado. Es muy similar a lo que sería una endoscopía digestiva, pero en lugar de ver el tracto digestivo, gracias a un transductor que tiene la sonda, podemos realizar una ecografía del corazón. La estrecha relación que tiene el corazón con el esófago nos permite tomar imágenes a una muy corta distancia, lo que nos da imágenes de una resolución anatómica muy importante y de gran calidad. Esto es útil, por ejemplo, en los pacientes que tienen algún tipo de arritmia para descartar la presencia de coágulos dentro del corazón. También en aquellos pacientes que se quiere descartar infecciones de las válvulas cardíacas. O en ciertos pacientes donde existen comunicaciones entre las cámaras del corazón, que hoy en día son pasibles de tratamiento gracias a tratamientos mínimamente invasivos, los cuales requieren de una planificación, como algunas cardiopatías congénitas, o en aquellos pacientes que han tenido un ACV o un IT y que se necesita cerrar esos defectos. La planificación previa a través de este estudio es lo que permite mejores resultados terapéuticos. Este es un estudio que se realiza generalmente bajo sedación por un médico anestesiólogo y requiere un ayuno de 8 horas. Posterior a la realización del mismo, el paciente puede reintegrarse inmediatamente a sus actividades cotidianas, teniendo solamente los recaudos necesarios que se tienen en aquellos pacientes que se ha administrado anestesia. La incorporación de esta tecnología es un gran avance en el diagnóstico cardiovascular, ya que nos permite una mayor precisión en los diagnósticos y una menor variabilidad entre los operadores. Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.oy ¿Sabían que a partir de 2.000 pasos por día empezamos a tener muchos más beneficios para nuestro corazón? Esto mejora considerablemente cuando los pasos llegan a 7.000. Tenemos que verlo como de a poquito, ¿cuántos pasos por día estamos haciendo? Los pueden calcular con el celular, también con relojes de pulsera que cuentan pasos y poner pequeños retos para ir aumentándolos. Aunque no se olviden que la salud real y el envejecimiento saludable sin duda está en la cantidad de masa muscular que tenemos. Y para esto es básico poder hacer ejercicios de fuerza. Levantando pequeños pesos, también haciendo sentadillas, podemos hacer clases de pilates. Hay muchas actividades que refuerzan nuestra musculatura. Les invito a chequear vuestro estilo de vida, tomar pequeñas acciones y que vayan quedando como nuevas rutinas. Nos vemos prontito. En Coóptica fomentamos el cuidado de la salud visual en todas las edades. En edades tempranas, los niños deben usar lentes de sol. Recomendamos que tengan Fins True V y que sean polarizados. Aquí en Coóptica te asesoremos con mucho gusto de cómo cuidar la salud visual de tu niño. Nos vamos a una brevísima pausa, pero enseguida continuamos con más Hablemos de Salud. Adorama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Tengo los pies planos y uno en particular tenía un Juanete porque lo tengo más plano que el otro pie. Vine porque sabía que como que trabajaban bien y que iba a ser algo más rápido y práctico y eficiente que en general lo que suele ser un tratamiento convencional. Almeya estaba caminando por la playa, así que muy conforme. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay. Un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Y llegaron a Galiot las tan solicitadas plantillas de silicona. Son muy cómodas, lavables y reutilizables. Es importante que sepan que el punto de apoyo de tu pie en estas plantillas te ayuda a aliviar el dolor en el talón, a mejorar la postura y además a aumentar tu estatura. Ordena ahora en www.galiot.uy tus plantillas de silicona o comunícate al 092-133700. Y recuerda que los productos de calidad al mejor precio del mercado los encuentras aquí en Galiot. Residencial Vildmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo. Personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Vildmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954. 097-304-574. Inforesidenciales. Es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. www.inforesidenciales.com.uy Y en este espacio dedicado a la salud mental, la licenciada Gabriela Russo nos habla sobre la importancia de pedir ayuda. Con la salud mental muchas veces nos pasa que, bueno, ese movimiento de pedir ayuda no es tan fácil, no es tan sencillo. También, históricamente y culturalmente, sucede que el pedir ayuda o el contar o el de algún modo expresar que estoy angustiado, que estoy sufriendo por algo, que hay cosas que me preocupan, siempre fue catalogado como un sinónimo de debilidad, de no poder con algo, de no estar capacitado. Y para nosotros, quienes trabajamos en salud mental, es todo lo contrario. La persona que puede detectar que está sintiendo un malestar emocional, que está sintiendo angustia, que tiene algo que la desborda, que le genera un conflicto, en la medida que puede pedir ayuda, en la medida que lo puede conversar con otros, está justamente desarrollando una estrategia de salud, está mostrando una capacidad y una fortaleza. Habla de la existencia de recursos internos para, justamente, hacer ese movimiento de pedir ayuda. Cuando decidimos pedir ayuda y pensamos que el abordar con otros las cuestiones personales, lo que nos preocupa, lo que nos pasa, lo que sentimos, es importante que lo veamos como un espacio donde el ponerme a pensar junto con otros me va a dar alternativas, me va a dar herramientas para afrontar distintas situaciones, distintas experiencias de la vida. El detectar esos momentos en que, bueno, por ahí no me estoy sintiendo bien, estoy desbordado, estoy planteando estrategias que a veces no son las adecuadas, es importante como poder acceder a un espacio de escucha, de escucha especializada, que, bueno, permita como poder pensar en esas cosas que me están pasando. Se está acercando el verano y obviamente que el sol va a estar muy fuerte. Y nosotros nos tenemos que poner protector solar en la piel y en la cara y también nos tenemos que poner lentes de sol. De esa forma no dañamos nuestra piel ni tampoco nuestra vista. Y desde Clínica Carrasco, su director, el doctor Luis Porta, responde a consultas sobre cómo es el posoperatorio de la cirugía percutánea del pie. Al paciente nosotros le damos, para su mejor comodidad en el posoperatorio, dos cosas. Primero es un equipo portátil de fisioterapia que genera un campo magnético, cuyos parámetros ya están fijados, el paciente no tiene que hacer nada, simplemente enchufarlo y prender una llave. Eso tiene muchísimas ventajas, la magnetoterapia. Mejora la circulación, mejora la velocidad de curación y además mejora y acelera el tiempo de osificación, el tiempo en que la fractura se vuelve a curar. Eso es muy importante, pero además saca molestias y deshincha el pie. Eso por un lado. Por otro lado, también le damos al paciente una especie de media de silicona, si se opera los dos pies le damos dos, que tiene un sistema de cierre arriba muy muy bueno, hermético, cosa de que se pueda duchar y que no se moje las curaciones. Esto, digamos, redondea un poco como para que la experiencia de este tipo de cirugía en el paciente sea lo menos traumática posible. Es decir, si tenemos en cuenta que la cirugía se hace con anestesia local, que es un procedimiento rápido en general de menos de 15 minutos, y si hay patologías combinadas de menos de 25 o 30, que el paciente se va caminando, que desde el día siguiente puede inclusive hacer bicicleta fija, andar en bicicleta, manejar un vehículo y demás, trabajar inclusive. La recuperación de la anestesia, es decir, dejo de tener el pie dormido, son unas horas. La recuperación para manejar el auto, un vehículo, son 24 horas. La recuperación para volver a hacer deporte o ejercicios con toda la intensidad, son los 30 días, porque el paciente nosotros, el vendaje y ese zapato que nosotros le ponemos, lo tienen que usar 30 días, y el vendaje específicamente una vez a la semana nosotros lo cambiamos, lo hacemos venir a la clínica y lo cambiamos. Eso se hace porque el vendaje no es una simple curación, es decir, tapar donde hay puntitos chiquitos, que son tres, por ejemplo, para un juanete, sino que el vendaje forma parte del resultado, porque hace una fuerza activa en determinada dirección, cuidando, digamos, de que el trabajo que nosotros hicimos suelde en ese lugar, que es un lugar muy preciso. Y hoy nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, responde a sus interrogantes. Me han consultado sobre los tratamientos con quimioterapia y radioterapia a nivel del pelo, qué se puede hacer para mejorarlo. Si el paciente sigue en tratamiento, lo que yo aconsejo es que se pueda hacer tratamientos con mesoterapia, no plasma rico en plaquetas. Una vez que el paciente ha finalizado todo lo que es tratamiento oncológico y esté tu patología de base libre de esa patología, se puede plantear otros tratamientos en base a lo que presente como secuela a nivel de lo que es ceja y cuero cabelludo. En los casos de los pacientes que tienen una pérdida de pelo a nivel de la ceja y que quedó de forma crónica, esto se puede, en primer lugar, estimular con plasma rico en plaquetas y mesoterapia. Repito, el paciente tiene que estar libre de patología para esto. Y luego se puede plantear lo que es el implante capilar a nivel de la ceja. Otra causa es, por motivos constitucionales, que la ceja esté menos poblada, fundamentalmente a nivel de la cola de ceja. Esto sucede mucho también en el correr de los años. Hay una pérdida de la densidad capilar a nivel de la cola de la ceja. En estos casos también se puede hacer un implante capilar en esta zona. Así como también para mejorar cicatrices que muchas veces hay por secuelas de piercing o cicatrices por objetos cortantes a nivel de la ceja, se puede hacer un implante capilar. Así que en cuanto a lo que es tratamiento oncológico, en los pacientes que estén en actividad con tratamiento oncológico, se sugiere hacer mesoterapia para estimular el vulvo epiloso. Y en los pacientes que ya finalizaron la etapa oncológica, me refiero de tratamiento y están libres de patología, se abre un montón de tratamientos que se puede lograr resultados muy naturales con el implante capilar. ¿Es posible vivir sin lentes? Claro que sí. En Círculo Láser, los doctores CESIO les brindan, para que ustedes resuelvan sus problemas de visión, consultas informativas sin costo y amplios planes de financiación en cirugías con tecnología de última generación. Acérquese a Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Info Residenciales es el buscador de residenciales criado por Adorama para reforzar el compromiso ético, responsable y digno para los cuidados de la persona mayor. www.inforesidenciales.com.oy Ay, realmente para caminar me resultaba imposible calzarme, hasta que me enteré de la clínica del doctor famoso. Fue rápida, salí caminando. Cuando quise acordar ya estaba ahí, de pie. La verdad que estoy muy contenta. El personal es excelente, unas maneras que encantan. Encantada. Adorama asesora y brinda capacitaciones gratuitas en todas las áreas de cuidado para fomentar el trato profesional. Digno y responsable del personal de residenciales asociados. 099-107-950 Ustedes lo piden y Galiot se los trae. Sí, llegó el cinturón tonificante abdominal. Se puede usar durante las actividades diarias o como complemento del ejercicio físico. Es recargable, tiene 6 programas y 9 intensidades regulables. Su forma flexible y ergonómica te ayuda a quemar grasa acumulada, a tonificar los músculos y a esculpir rápidamente tu figura. Llama ahora al 092-13-3700 o pídelo en www.galiot.uy Centro de Salud Palas Atenea Atención Integral de Cuidados e Internación para la Rehabilitación Pos-Hospitalaria del Adulto Mayor en Prado y Pocitos 095-273-538 www.palasatenea.com.oy La solución definitiva para evitar caries y encías inflamadas es el tema que ha seleccionado para hoy nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez. La mayoría de nuestros pacientes tienen muchas restauraciones en boca y lo que está pasando es que se hacen pequeñas restauraciones y son tratamientos que le hacen que el paciente esté en una permanente calecita yendo al odontólogo con tratamientos que llevan mucho tiempo y el paciente se desmotiva porque pasa muchas horas en el sillón por eso la idea es plantear tratamientos integrales para que el paciente, las restauraciones que se haga sean los más longevas posibles para eso es muy importante que nuestros pacientes tengan toda la información primero de lo que se está haciendo en boca qué tipo de tratamiento está recibiendo y luego tener las herramientas y la educación en salud bucal para poder mantener esas restauraciones, esos arreglos el tratamiento que el odontólogo le haya realizado en boca para que sea lo más duradero posible y de buena calidad en el tiempo entonces, si bien hay factores sistémicos, hereditarios que nosotros no podemos controlar si hay factores como hábitos y sobre todo la higiene que el paciente sí puede dominar pero para eso necesita tener la información es muy importante como pacientes que ustedes le pregunten a su odontólogo qué tipo de tratamiento estoy recibiendo y por qué estoy recibiendo este tratamiento qué diferencia hay entre uno y otro porque el paciente manejando esa información se vuelve un vector de salud él mismo tiene la información y las herramientas para cuidar su tratamiento porque sabe sabe qué tipo de tratamiento recibió y por qué lo recibió eso es muy importante sean curiosos y pregunten el tratamiento que están recibiendo más allá de toda la confianza que le tengan al profesional ustedes tienen que saber qué están recibiendo en su boca porque es su salud y por otro lado teníamos el tema de la higiene un buen cepillado primero sin pasta para sacar el resto de alimento luego con pasta dental va a ayudar y luego los elementos de higiene adicional como es el uso de hilo dental es muy importante para que nuestras restauraciones sean longevas en el tiempo con eso ayudamos a mantener una buena salud bucal si no se puede pasar el hilo dental porque tienen restauraciones fijas o puentes o férulas hay elementos de higiene como los enhebradores un buen irrigador para barrer para barrer cualquier alimento que quede entrampado entre la ansía y esa restauración pero todo eso además de un enjuagatorio no importa cuál el que el paciente sienta confortable y le guste ya con eso es suficiente porque todos tienen antisépticos pero para todo eso necesitamos saber tener la información y tener una muy buena educación en salud para mantener nuestras restauraciones en boca la mayor cantidad de tiempo posible y en buenas condiciones con eso vamos a evitar tener caries vamos a evitar inflamar mucho la ansía que cuando nos cepillemos sangre porque esa ansía está enojada está roja porque no está recibiendo una buena higiene y están trampando plazca y restos de alimentos entre la ansía, el dientito o el implante y la restauración entonces es muy importante tener la información y mantener una correcta higiene junto con eso haciendo un control periódico a su odontólogo para ver que no surjan otras enfermedades no necesitamos más y hacemos que nuestra salud bucal esté óptima y en buenas condiciones por mucho tiempo Aderama somos la Asociación de Residenciales del Uruguay infórmese al 099-107-950 y una vez más recibimos en estudios a la doctora María Victoria Cordero quien hoy se refiere al linfedema en cáncer de mama El linfedema es una complicación cada vez menos frecuente gracias a los avances diagnósticos terapéuticos quirúrgicos se debe a una acumulación de líquido y proteínas a nivel del miembro superior y esto viene de la mano en general de un vaciamiento ganglionar sumado a otros factores como puede ser la radioterapia En algunas personas hay otros factores que predisponen a la aparición del linfedema como puede ser el sedentarismo el sobrepeso, el hipotiroidismo y el ser fumador Es por esto que es importante transmitirle a las personas que ante una aparición de un edema de miembro superior puedan consultarlo a la brevedad con su médico tratante Una detección precoz del mismo puede ayudar en su tratamiento y puede ayudar a que no surjan complicaciones secundarias al linfedema ¿Qué podría ser esto? Podría ser el aumento del volumen a nivel del miembro superior puede traernos problemas a nivel del hombro por el mismo peso que este genera También se pueden generar otro tipo de complicaciones como puede ser la puerta de entrada de una infección ya sea por una pequeña lastimadura Eso es generar una infección a nivel del miembro superior y a su vez esto nos complica más el edema en sí mismo porque genera más fibrosis a nivel del tejido Entonces es importante que ante esta situación de edema a nivel del miembro superior se haga una consulta precoz con el médico tratante para poder ver cuál es la situación en la cual se encuentra la persona y derivarlo al servicio de rehabilitación correspondiente Inicialmente, si podemos lograr captar precozmente a las personas que tienen alto riesgo de desarrollar la infedema ya podemos en el servicio de rehabilitación realizar una instrucción en ejercicios, en posturas, en cuidados que van a beneficiarla para prevenir su aparición Hay un aspecto muy importante que quiero resaltar que es el ejercicio posterior a cáncer de mamá Este tiene que ser pautado por un profesional formado en el tema y es muy importante porque el tener un miembro superior bien trabajado nos protege de posibles complicaciones Es tal así que hay fundaciones a nivel mundial que hacen determinadas técnicas que fomentan un buen desarrollo de nuestra masa muscular a nivel del miembro superior y eso nos da una mejor funcionalidad e incluso son actividades que permiten mantener todo lo que se pudo haber ganado en un plan de rehabilitación o en algunos casos generar en sí mismas una rehabilitación Acá en Uruguay hay múltiples fundaciones entre ellas Flechas de Vida que a través de la arquería trabajan todo el miembro superior además de tener un gran impacto social en cada una de las personas que allí concurren De más está decir que quedo a las órdenes por cualquier duda y consulta nos vemos en el próximo programa Y así de rápido hemos llegado al final de nuestro programa Les agradecemos su preferencia y compañía y los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!